Una buena noticia. Ya se definió el método de la Alianza y de la Sociedad Civil. Decidí participar. Necesito que me ayuden. Con su respaldo, conseguiremos más de 150 mil firmas para cumplir los requisitos que harán válido mi registro. Desde luego, me voy a registrar. En los debates participaré presentando mis propuestas para afianzar un destino promisorio para nuestro país, superar los retos, los desafíos, resolver los problemas que nos aquejan, encontrar alternativas de presente y de futuro para todos, especialmente para las nuevas generaciones y desde luego con las mujeres y para las mujeres. Participaremos activamente para garantizar en la elección directa salir victoriosos con su respaldo, con su ayuda, con su organización. Por favor, juntos saquemos lo mejor de nosotros mismos. Confío en ustedes, confíen en mí. Gracias.